Hola, mi gente bella, preciosa, hermosa. ¿Cómo andan? ¿Cómo estuvo su domingo? ¿Bien? Espero que muy bien. Nosotros muy bien. Aquí vamos a compartir un ratito con ustedes. Los vamos a saludar. Repórtese desde dónde nos está mirando. Acá en Atlanta, Georgia, van a ser a las 6 de la tarde. A ver, aquí está mi esposo. Ya estás ahí para que les diga hola. Diles hola. Olis, varones y varonas. ¿Qué está haciendo? Podemos que la estén pasando bien o que estén así como nosotros aquí, encuevaditos, que afuera está muy frío. Está muy frío. Me gusta saludarlos. Estén muy bien. Muéstrales tu cafecito. Estás tomando café, ¿verdad? No, estoy tomando este juguito de uva. Ah, ¿de uva? De mis ojos tan cansados así, no lo voy a ver a todos. ¡Qué alegría verla! Dijo, ¿quién le dio alegría verme? ¿A quién le dio gusto verme? Hola. ¿A quién fue? ¿Quién fue? De Houston, Ernestina. Hola, mamita. Pero saludos desde Culiacán. Blanca, Marques. Saluditos, saluditos. ¿Qué cuentan? ¿Qué cuentan? Tampa, Florida, Sara. Saluditos. Yo, en este momento, bueno, quiero comer algo. Y de ahora está preparando algo para que pueda comer, para que pueda compartir con ustedes. Verónica, gracias, gracias, gracias. ¿Qué más quisieron hoy? Cuéntenme, mi gente. Bedito, Vero, bendiciones hermosa familia. Aime, Martínez, saluditos. Hola, Pau. ¿Cómo estuvieron los chivos y las chivas? No, me mandó la foto. Aquí, con mucha nieve, abril orellana. Oh, wow. Acá, con nosotros, nada, mi gente. Solo un día cayó. Chicolopan. Dice, México me mira Angie. Saluditos. Desde Monterrey, Nuevo León, México. Lili Torres. Hola, hola, hola. Hola. Alguien nos está mirando de Phoenix, Arizona, Luz García. Diles algo ahí. No, sí, ya salgo. Ahí está. Sí, ya salgo. No, tú dile, no sé qué decir algo. Que pregunten algo y compartimos, interactuamos con ellos, pero así nomás, pues no les voy a inventar cualquier cosa. O sea, hay cosas que me invento, ah, pero estamos y uno. Bueno, entonces, mi gente ya elijo, a ver, hagan una pregunta. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Algo que podamos compartir con ustedes? Estamos a todo oído. ¿Qué hay? Dice, no hay nada. Ahorita no hay nada. Solo vamos a compartir algo con ustedes. No, no vamos a compartir ninguna, nada, solamente, pues, vamos a compartir. Bueno, mi esposo está comiendo su dona y su bebida. Débora me está preparando una sorpresa ahorita. A ver, vamos a ver qué sorpresa nos va a preparar Débora. Necesito un gancho para amarrarme estos greñas. Ahorita nos va a dar una sorpresa, Débora. Dice, no, triste. ¿Quién está triste? César Pérez. ¿Por qué está triste? No, no voy a ir, dijo. ¿No voy a ir? No voy a ir, dijo. Me está viendo en Dalton, Georgia. Estamos planeando ir a Dalton, Georgia. Sí, ¿verdad? ¿Pero no vamos a ir? ¿Está cerca de Dalton? ¿O es Dalton? Sí, claro. No, está cerca. ¿Dónde vamos a ir? ¿Quieres decir, TN? ¿No hay algo que dijimos hace rato? ¿Dáton? Ah, sí, claro. ¿Quieres decir para Dayton? ¿Dáton es Tennessee, ya? ¿Dáton es Tennessee? Sí, sí, sí. ¿Y qué va a hacer? ¿Dáton, Georgia? ¿Dáton, Georgia? Ah, perdón. ¿Dáton, Tennessee? Me dijiste Dayton, Georgia. No puede ser. Oh, wow. No puede ser que la riegue yo en vivo. ¿Qué haces esas cosas? Qué regada. Qué regada. A ver, vamos a ver si alguien nos hace una preguntita aquí. Tú estás viendo ya, ¿verdad? Estoy buscando algo por si acaso. Ah, te estás preparando. Desde Puerto a Veracruz. Desde Puerto a Veracruz, creo. María, salúdame. Te veo de Guatemala, Carol. Hola, hola. Vamos a ver qué nos va a preparar la preciosa Débora. Houston, mucho frío, dice María. Oh, wow. Cuéntanos, pues, mi gente. Suéltese. Cuando estoy cocinando me hacen preguntas y no los puedo ver ahorita que estoy. Gracias. Oh, my God. Se les va a hacer agua a la boca ya, la gente, esto. Gracias, Débora. Miren lo que me preparé, la hermosa Débora. Mangos pelados con chamoy, ¿verdad? Sí. Y tajén. Chamoy y tajén. Ay, ay, ay. Se les va a hacer agua a la boca. Ay, ay, ay. Gracias, Débora. Esto se les va a hacer agua a la boca, mi gente. Me he echado un poquito de limón. ¿Dónde? 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 No sé. Estoy pensando, no sé si quedaría bien. Ah, está bien. Alguien preguntó, ¿qué está preparando Débora? Pues Débora ya preparó eso, ¿no? Manguitos pelados. Le echó chamoy a esto. Ya estoy tomando leche. Más el trío. En mi gran vas. En mi gran vas estoy tomando leche. Muestrales tu pan. Ahorita estás comiendo pan. Pan. Pananesh. Pananesh. Estás comiendo pan con su... Mándame un saludo, Kari. Saluditos a la distancia. ¿Qué? ¿Qué dijo? Quería un saludo. Ah. Ok. ¿Tus hijas hablan Canjoval? Dicen, no. ¿Canjoval? No, tendrían que hablar Chuk porque yo hablo Chuk. Ah, quiero hablar. Sí, 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 sí. Ronaldo Chung. De Alabama. Desde Lawrenceville. Ramírez Arre... Arreagán. Arreagán, algo así. Mmm. Mmm. Yo quiero, dicen. ¿De dónde eres? ¿Quién? Tú, de la gente está preguntando de dónde eres. Ah, ya van a empezar. ¿Qué no ven mi pelo, güero? No nos van a definir que soy canadiense. No, yo soy de Huehuetenango, Guatemala. ¿Qué no le atinan viendo mis ojos? No, de Huehuetenango, Guatemala. Guatemala, y para que sea más puntual y claro, del pueblo de San Sebastián, Coatán. Así que aquí estamos, pero entrando escuché que alguien comentó que está triste, ¿verdad? Ajá. O algo así, ¿no? Ajá. Entonces, mientras tú comes y disfrutas tu chamoy, me gustaría compartirles y solamente leer con ellos Efesios capítulo 1. Y pura lectura, o sea, usted, la palabra es más clara que cualquier otra cosa que no va a ver. Interpretación, aquí no va a haber, este, explicación, pero la palabra es clara. Dice, Efesios capítulo 1, por si usted no lo había leído. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús, que están en Éfeso. Gracias y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ok. El versículo 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo Jesús. Ya estamos bendecidos en Cristo Jesús. Si usted tiene tristeza, Dios le va a llenar de gozo. Si usted está enfermo, Dios lo va a sanar. Si usted está en escasez, Dios le va a proveer. Si usted tiene a Cristo, porque en Cristo todas las bendiciones ya son para nosotros. Según, dice el versículo 4, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. O sea, por su voluntad tenemos el privilegio y la gracia grande de poder llegar a ser hijos de Dios, no por voluntad de hombre, no por una herencia familiar, sino porque a Dios le place y nos da el privilegio de poder llegar a ser hijos suyos. Así que, en Cristo somos más que bendecidos. Tome esa bendición cada día, cuando se sienta triste, cuando esté enfrentando alguna situación difícil, algún reto, algún desafío en cuanto a su fe o en cuanto a su espiritualidad. Incluso si usted es un ministro del Señor y pasa procesos donde de repente dudamos porque es normal, recordemos eso de que en Cristo somos bendecidos. Así que, si tenemos la plenitud de Cristo en nosotros, echemosle para adelante y independientemente cual sea, independientemente cualquiera sea la razón de su tristeza, le aseguro que Dios está con usted en medio de eso. Él es parte de todo lo que vivimos, si le permitimos serlo. Y si no, no es, usted no le ha permitido, pues le animo a que lo invite. Hable con él y dígale, Señor, ayúdame en medio de esta situación. Yo, si esta prueba o este proceso o esta lucha es para la formación de mi carácter, pues no te pido que me la quites, pero te pido que me ayudes, que me des la fuerza para pasar y lograr superar cada situación. Así que, echemosle para adelante y apúrate de comer para que deje yo de hablar. No, allá me están diciendo, dale mango a tu esposo. Mi esposo no es fan del mango. Él está, me demuestra, para que no digan que soy ingrata ahí. Porque alguien me dijo ingrata, dijo, ahí estás comiendo tu dona y tu bebida. Sí, sí, estoy comiendo algo diferente, por decirlo. No, no, él no es fan de las... Como a mí no me hicieron chamoyada. ¡Oh, no! Ahora, 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 ahora. No, 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 es cierto. Es broma, es broma. No, 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 yo como muy poco, pero creo que debería comer más fruta. Sí. Yo sé, pero estamos en ese proceso. Ese es uno de mis desafíos. De este año, ¿verdad? Claro. Comer más fruta. Claro, claro, es lo más saludable. Es lo más saludable, sí. Pero no, 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 sí, sí, me trata bien, no más que por el día de hoy, como que estamos un poquito cansaditos. Así que yo les dije que quería echarme una donita y un juguito como para tener un poquito más de energía. Pero así que, gente bella, Dios los bendiga mucho. Echémosle para adelante. Disfruten su domingo. Disfrútenlo con su pareja, su esposo, su esposo, con sus hijos. Compartan un rato. Vean una movies, coman una pizza. Es el día... Por un helado también. Claro, es el día que tenemos para descansar y compartir porque estoy seguro que a partir de mañana todos a darle duro otra vez al trabajo hasta el fin de semana de nuevo. Así que disfruta este tiempo, pásela bien y no se amargue por cualquier cosa. Como decimos en Guatemala, no se quite la vida por cualquier cosa. Aprendamos a ser felices y a disfrutar de una manera sana, de una manera armoniosa, ¿verdad? Sí. Sí, pues, ¿qué más dice la gente? Sí, déjame. Esto es nuestra... Lo único que usted nos va a ver aquí... Mira, aquí tenemos cobija. Creo que no lo ven. A ver, no voy a botar. Tenemos cobija, almohadas y yo tengo mi pijama. Estamos en facha. En facha, en familia, tratamos de compartir un café o un helado o lo que se nos antoje, ¿verdad? Es tan lindo poder hacer esto porque esto es lo que nuestros hijos van a tener como en su memoria, que cada fin de semana podemos ver una película, comer algo juntos. Lamentablemente, algunos niños van a tener en su mente que sábado y domingo es día de golpes, de gritos, ¿verdad? En la casa. Pero hay otros que van a tener muy bonitos recuerdos. Nosotros decidimos cómo queremos recordar los domingos. Alguien dice que le gusta nuestro equipo de sonido. Muchas gracias. Gracias. Hacemos lo mejor que podemos. Para las que se los antojó mi mango, vayan a la tienda y te hagan uno. ¿Desde cuándo llevo el antojo del mango, Débora? Desde el martes, creo. Sí. Quería mango, Débora fue a la tienda y le digo, mi hija, tráeme unos mangos porque comer un mango. Hoy llegó su día de este mango. Más, cuando tiene una hija obediente como la mía. Que le eches limón, dice. Sí, así están diciendo, échale limón, Débora, vamos a ver cómo queda. Salve desde Huehuetenango. Ay, a ver, ¿quién es ese? Echa un poquito de limón. Sí. Corta el limón a la mitad de tal hecho aquí, vamos a ver cómo queda. Saludos desde Huehuetenango, dice Domingo Andrés. Saludos, hermano Domingo. Saludos. ¿Lo conoces? ¿Lo conoces? No, no, pero aquí dice su nombre. Dice, saludos desde Huehuetenango, Domingo Andrés. O es el locutor. No, ¿eh? ¿Quién locutor? El de tu pueblo. No, 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 él es otro. Él es Andrés Cayo. Él es otro, sí, sí, es otro. Se ve muy rico tu mango. No, no, todas las frutas son buenas. Mango, piña, también le puede echarse encima. Tenemos naranjas, mi gente, también. Gracias por compartir con nosotros, familia hermosa. Dice Ana Hasel. Un saludo a Vidal Charanuga. Dios los bendiga. Desde Char... Oh, sí, 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 Vidal. Saludos a Yajis López desde Nueva York. Vamos a ver. Vamos a ver. Desde Nueva York, dice. Pues de Nueva York, ¿qué nos está mirando? Sí, se me queda. Gracias por reportarte. Un saludo desde Pensilvania. Pensilvania. Bueno, dijeron, échele limón. Aquí vamos a echar limón, a ver. Ahí tú también. A ver si queda bueno con limón. Yo nunca lo he probado con limón. A ver si no me queda demasiado... ¡Ah! Y eso que es un poquito... Se me va a hacer boca al agua. Ay, dice que si quieres arruinar el concierto a un saxofonista, come limón delante de él. Emi Lilarios también es de Huehuetenango. ¡Oh! ¡Ah! Osmán, y si está Osmán, y por ahí vamos a comer limón delante de ti para que se te... Saludos de Oaxaca. De Oaxaca, mi gente. ¿Quién? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ah, Marisol Castillo. Saludos de Oaxaca. Emi Lilarios, soy de Huehuetenango. Saludos, paisa. ¿Cómo están? Saludos rándome de Rosa. Dice, no, no, aquí no hay de dónde. No dice dónde son. Amén, gracias, bendiciones. Humberto Estrada, saludos, compa, de Los Ángeles. ¡Saludos, Los Ángeles! ¡Saludotes! Que estén muy bien. Alguien dijo... Janet dice, no me gusta con chile ni con pique. Bueno, desde que yo me junté con los mexicanos, ya le he hecho esto a mi mango. Yo no comía chile antes. Pero la influencia de los mexicanos es fuerte. Carmen Viator. Me ganaron. Yo soy de Huehuetenango también. Aquí estamos viendo su transmisión en familia. ¡Saludos! Hasta huevo, linda. Familia Viatoro. No sé si sean familia de Alan Viatoro, pero si son, un abrazote fuerte. Dios los bendiga mucho. Eres nuestro sol. Blanca Ramos. Ay, qué linda. Gracias, mamita. Porque la hago reír, ¿verdad? En la mañana me quise conectar con ustedes, pero me levanté un poquito tarde. Híjole, casi, casi se me hace tarde. Ah, también. Muchos de Huehuetenango, amor. ¿Mm? También Ana María dice, yo los saludo desde Huehuetenango también. Ay, qué bendición. Saludos, saludos a la distancia. Que la estén pasando muy bien. Saludos desde Houston. Saludos. Yo te voy a estar pasando los saludos, ¿ok? Va, va, va. Saludos desde Boston, Massachusetts. Mmm. Saludos desde Brooklyn, Nueva York. Alma Flores. ¿Es Brooklyn o Brooklyn? ¿Cómo es, Débora? Brooklyn. ¿Cómo? Brooklyn. Brooklyn. Ni como yo, ni como tú. Humberto Estrada, Los Ángeles. ¿Otra vez? Es el mismo. O eso no. Saludos desde Aguascalientes, México. Que salude Débora, hermosa, joven y muy sabia. Que saludes, Débora. Muchas gracias a usted. No, que saludes. Que saludes. Diles algo. Saludos y muchas gracias. Diles algo ahorita, Débora. Saludos desde Denver, Colorado. O sea, algo que tú quieras decir. Para pasarte la cámara. ¿Les gustó cómo hablaste la otra vez? Acércate aquí y saludas. Les encantó. Tu video, Débora, tiene muchas reproducciones y lo compartieron mucho. ¿Qué tiene si es Débora de Tmango? No, pues, wow. Oh, my, wow. ¿Quién preguntó eso? ¿Qué les podrías decir a ellos? Más bien, hágale una pregunta a Débora y ella les va a contestar. Eso. Ajá. Esa pregunta. Parece que soy buena, pero así nada más con que me trabo a ver. No se te ocurre nada. Sí, pero son muchas cosas que se pueden hablar. Es verdad. Ahí estamos. Bueno, ahí si alguien nos hace una preguntita de ahora, ahí les va a contestar. Tenemos mucha gente de su edad de ella que nos mira. Ay, Dios mío, este mango está más rico con la compañía de todos ustedes. ¿Me hiciste un mango o dos mangos? Wow, salió bastante de ese mango. ¿Lo cortas tú? Porque estoy comiendo desde que empecé el video y no se acaba. ¿Viste? Mari, hola. Saludos desde la esquina, dice Lawrenceville. No sé quién es García. Alguien nos está mirando aquí en nuestra ciudad. García Mahali. Saludos, aquí mismo. Saludos. Vecinos, vecina. Ves vecina. Ah, dice que no invites a tu esposo al mango, dice. Vas a tener que repetir otra vez. A ver, dame un pesito. Para que vean que tú te manché la cabeza. Perdón. No manches. Ya te manché. Ese es chamó. Yo creo que sí se quita. No creo. Yo creo que se quita. No pasa nada. Yo le saludo aquí en Amatitlán. Joana. No, Joana Hernández. Saluditos. Delmiz Ramos. Gracias por las estrellas. Alguien nos dice, Sandra Salvador, nos está mirando de España. Oh, wow. Sí, sí, Sandra. Gracias, España. Débora, eres una niña muy hermosa, dice. Sandra, pasen a Débora. Gracias. Saludos. Es heredado. Mija, saluda. Ya van varios que están. Ajá. Yo te entiendo. Sé que es difícil, pero... Ajá. Lo mejor todo. Todo sea por los fans. Hola, ¿cómo están? Comparte algo que tú quieras. De Dubai. Wow. Ay, oh my God. Hola, buenas noches o tardes. No pregunta para... Noches, días, buenas. A la hora que nos damos. Bueno, sí. Diles algo, mamá. Sí, buenos esos camarones. Piensa que son camarones. Esos son mangos. Comparte algo. Pues no están preguntando nada. No, algo que tú quieras compartir. Díjalo. La obediencia que estábamos hablando ayer. Dice Débora, dice, ¿por qué no subes contenido en YouTube? Ajá. Ya le dije. Diles, ¿quién no te ha dicho eso? Mi papá. Pues ya tengo mi canal, pero soy un poco inactivo. Dice que cómo te pareció Guatemala. Muy bonito, muy bonito. Hay muchas cosas que me sorprendieron. Es algo muy diferente. Dice que si estás orgullosa de tener padres guatemaltecos. Claro, ¿por qué no? Es de mis abuelos. Isa Martínez, saludos. Ok, dice, ¿qué le aconsejas a los jóvenes que deberían de buscar a Dios? Dale, eso es tú. Es una muy buena pregunta. Ok, ¿cómo así específicamente? Ok, ¿qué le des un consejo a los jóvenes cómo buscar a Dios o motivarlos a que busquen a Dios? Pues yo creo que primero es importante empezar congregándose primero. Después de... No, 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 no. No, no. Primero sería empezar a leer la Biblia por tu cuenta. Empezar a tener como una relación más íntima con el Señor. Luego empezar a congregarse. Y de ahí encontrar si es que la iglesia tiene un grupo de jóvenes o formar tu propio grupo de jóvenes. Que estudie la Biblia, que hablan de eso. Tocar temas muy importantes. Tener amigos que hablan de Dios. Juntarse más con esas personas. O si no, hablarle a tus amigos que tú ya tienes de Jesús. Puedes preguntar. No hay ninguna pena con preguntar. Yo sé que a veces algunas personas quieren preguntar y sienten. Ay, pero esto es como algo que todos saben. Pero no, no pasa nada. Es igual que la escuela, digamos, en cierta manera. Si no preguntas, no vas a saber. Si no pides ayuda, no te va a ir bien. Entonces, es muy importante tener con quien confiar también. O buscar a alguien que te pueda aconsejar bien. Eso es lo que yo pienso. Compártelos en inglés. Porque tú sabes que hay muchos adolescentes que no les enseñan español. Y sería bueno que digas algo. Le hicieron otra pregunta aquí. Otra pregunta. ¿Qué le dirías a muchos jóvenes que fueron lastimadas emocionalmente para que lo puedan superar? Ok. Emocionalmente en relación, en familia. ¿Cuál es su pregunta específica? Emocionalmente. Sí, fueron lastimadas en sus emociones. Ok. Y la manera en que alguien se lastima en su emoción es cuando, por ejemplo, sus papás, incluso sus papás mismos pueden, digamos, decirle algo ofensivo. O no creer en ellos. O no sé. Hay tanto que no se me ocurre mucho ahorita. Pues, yo pienso... Pues, yo pienso... Es lo más importante que uno puede buscar es la aprobación del Señor. Tratar de agradar más al Señor. Si los lastiman emocionalmente, es algo que mi mamá también ha hablado mucho. Es que hay que aprender a perdonar. Hay que aprender a perdonar. No importa si te rompieron el corazón. No importa si te pudieron haber hecho lo que tú piensas que es lo peor del mundo. La verdad es que no es el fin del mundo. Por eso no te vas a morir. Sí duele. No es que no duela. Somos humanos. Tenemos sentimientos. Nos va a doler. Pero siempre hay que tomar en cuenta que tenemos Dios a nuestro lado. Que tenemos al Señor a nuestro lado. Que nos fortalece. Él es nuestra razón de vivir. Él es nuestra fortaleza. El que le podemos hablar de nuestros problemas y buscar consejos es al Señor. Es como nuestro amigo. Cuando usted ora, habla con Jesús. Es una conversación con usted. Es como una relación íntima entre padre e hijo. O padre e hija. Es muy importante también tener gente en quien confiar. Por ejemplo, tus papás. Si eres muy cerca de tus papás. Piden los consejos. Porque más les aseguro que sus papás, más que nada, han pasado cosas. Ellos mismos. Ellos les pueden también guiar en esos pasos. Decirles, bueno, si pasaste esto, puedes hacer esto. Porque más seguro es que ellos mismos han pasado esas situaciones. Es muy importante tener esa confianza de decir, estoy herido. ¿Qué hago? No es de vergüenza llorar. No es de vergüenza sentirse mal. Siento que también es importante decirle a los jóvenes, a los muchachos. Entonces, está bien llorar. Porque sé que tristemente en algunos lugares es muy, es, ¿cómo lo digo? Esto es muy, hay lugares donde se les implica, ¿sí se dice? Se les dice que no lloren. Se les inculca, que se les inculca mucho el dicho de que los hombres no lloran. Eso no es cierto. Es más, a veces hasta los hombres lloran más que las mujeres. A veces son más sentimentales. Y es, está normal llorar. O sea, es bueno. Porque si tú te lo aguantas, cuánto más te va a pasar y más te va a doler. Y si te va a ir acumulando ese dolor y puedes terminar haciendo algo que no quieres hacer. O decir algo que no quieres decir. Entonces, es muy importante soltar todas esas emociones. Y no es bueno mantenerlos ahí amarrados. Así que eso es lo que yo digo que es un poco de ayuda. Ah, bueno. Excelente. Buen trabajo. Así que, ¿qué? Diles algo, diles bye. Bye. Buenas noches, buenas tardes, buenos días. ¿A dónde nos vean? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Buenos, buenos mediodía. Buenos mediodía. Sí, más adelante ella nos va a compartir algo. Una experiencia que le pasó a ella. Lo hemos oído muchos que dicen eso. No, es que los hombres no lloran. Y, wow. Eso es feo. Eso es malo. Eso es algo que uno le está haciendo daño a sus hijos. Y, préstame un gancho, mi amor, por favor. Eso es algo que uno los daña al decirle. Los hombres no lloran. Porque después lo guardan, lo guardan, lo guardan. Y en un momento en su vida van a explotar. Y vienen enfermedades también por eso, fíjese. Porque uno guarda tanto dolor adentro. Así que, jovencita, joven, joven, joven. Aprenda a decirle a sus papás, a alguien, a Dios primero, ¿verdad? Y después a los que lo rodean para que pueda sacar su dolor. Claro. ¿Qué más? Y también creo importante tocar el punto de crear el ambiente de confianza. Y eso ya no es para los jovencitos, sino eso es para nosotros los papás. Tenemos que crear un ambiente de confianza. En otras palabras, me estás tapando. Ay, perdón, perdón. Van a pensar que es tu conciencia hablando. No, sí, crear un ambiente en que los hijos puedan venir. Por ejemplo, nosotros, si Débora está pasando una situación, o cualquiera de las hijas, tenemos cuatro hijas, gracias a Dios, procuramos primero escuchar. Porque en ocasiones, si están pasando un, no sé, un problema, o están enfrentando algo. No sabemos lo que pueden vivir. Ellos tienen sus propios retos en la escuela, con sus compañeros, en sus clases, incluso aquí en la casa. Y si nosotros solo acostumbramos a decir, a regañar, o antes de que nos digan ya estar condenando o regañando, pues ellos van a perder la confianza. O sea, ¿cómo pueden confiar en alguien que no está dispuesto a escuchar? Entonces, usted crea ese ambiente, ofrézcale confianza a sus hijos, incluso para nosotros los hombres. Yo sé que nosotros los hombres, si tú te abres a una conversación y tú demuestras que tus hijos pudieran confiar en ti, y aún así no confían, ese es asunto de ellos. Pero tú debes ser alguien que pueda estar ahí para tus hijos. Entonces, para el papá, para la mamá, es casi más regular que los hijos vayan a la mamá. Pero los hombres igual deberíamos de ofrecer eso. Si tener, digamos, las puertas abiertas en el momento que vengan los hijos, las hijas, y quieran confiarnos algo, pues nosotros poder, digamos, ser un terreno donde puedan confiar. Y no ser, como se dice, muy estrictos, o no aprender a escuchar, sino tener la sabiduría, obviamente pedirle a Dios, de cómo lidiar, cómo dirigir y guiar a nuestros jóvenes. Es muy importante, porque si no lo encuentran en nosotros, lo van a buscar en otro lado, ¿ok? Si no lo encuentran, las hijas necesitan un papá. Necesitan saber que pueden confiar en alguien que entienda el proceso y la etapa que estén viviendo. Porque eso, eso los hace entender que van por buen camino. Si nosotros solo nos regañamos o nos cerramos y, y este, básicamente les apagamos el motivo, la motivación de seguir adelante. Así que trabajemos en eso, ¿no? O sea, que ellos puedan venir y confiar en nosotros. Así es. Nos está viendo Mateo Ronzón, dice que le mande salud. Amigazo, un saludo desde Atlanta, Georgia. Esperamos que estés muy bien, que estés muy bendecido. Y, y bueno, un saludazo, a ver, ¿cuándo chateamos? ¿Cuándo chateamos? Sí. Sabias palabras, hermano Sebastián, dice Isa. Así que echémosle ganas, mi gente. Y no esperar que sean grandes para escucharlos. Aunque sean chiquitos, pueden tener tres, cuatro años, quieren decir algo. Bueno, hay papás que nada más se ríen de lo que dicen porque no tiene sentido lo que dicen. No importa. Desde ahí hay que hacerlos entender. Participes. A veces se dice. Que lo que dicen es importante, aunque lo que digan es, no tiene sentido, pero hay que ponerles atención. Sí, 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 ok, ok. Así para que cuando van creciendo se dan cuenta que papá y mamá les ponen atención. ¿Ok? Bueno, dice que nos felicita porque Devorita expresa muy bien, sin miedo. Dice, adelante, niña. Sin miedo, Débora se expresa. Bonita su hija Débora, dice, muchas gracias. O alguien está preguntando que si Débora, a ver, esa pregunta me confunde. Dice, ¿es guatemalteca o es americana? O sea, obviamente es guatemalteca porque trae nuestra sangre. Pero nació en Estados Unidos. Mi nacionalidad es americana. Es americana, de nacimiento. Pero de sangre. Pero mi etnicidad es guatemalteca. Claro. Es de guate. Definitivo, sí. Sí, de guate. Yo soy hispanoamericana. ¿Así se dice? Ajá. Hispanoamericana. 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 Ajá. O hispanoamericano, depende si eres niño o niña. O hombre o mujer. ¿Cómo se conocieron? Muchos nos hacen esa pregunta. Quieren que contemos nuestra experiencia. Un día les vamos a contestar. Eso lo vamos a hacer en mi canal. Ah. Sí, oye, tú tienes tu canal, ¿verdad? Sí. ¿Cómo te llamas ahí? No me acuerdo. Sí, también. Yo creo que es mi canal. Él ya tiene su canal. Oye, deberías de hacer videos allá. ¿Algún día de estos? Ay, cómo es. Mira, me dan ganas de agarrarlos. Sí, ustedes. No se animan. Sube video. Sube video. Sube contenido ahí. Sebastián Martín. Sebastián Martín. Solo tengo un video, pero algún día haremos algo. Todo tiene su momento, su tiempo. Para que la gente vaya y te vea ya. Sí, claro. Pronto. Pronto. Es latinoamericana, dice. Ah, bueno. Ok. Volumen, dice. Pensé que estaba viendo en... Tenía bajo volumen. Oh, usted tenía bajo volumen. Qué bien habla español, Débora. Esa es una regla que tenemos en casa, mi gente. Por si alguien quiere hacer lo mismo que hacemos nosotros. En casa, yo me enojo si hablan en inglés. Le digo, no. Ya se va a apagar mi batería. En casa, no dejo que nadie hable inglés. Digo, en la escuela, hablen todo el inglés que quieran. Pero en la casa, puro español. Y cuando leemos y estudiamos, puro español. Lo que es Débora, Raquel y Rebeca, leen bien la Biblia en español. Así como leen, así hablan. No hay ninguna de ellas que hable como... ¿Cómo se dice eso? Como que... Mezclado o que no saben. O que no saben. No. Si ustedes ponen a Rebeca a hablar, Rebeca fluye en el español. ¿Por qué? Porque nos hemos encargado de decirles eso. Porque tienen que hablar bien los dos idiomas, digamos, el español y el inglés. Entonces, esto es muy bueno porque a Débora ya te han usado de traductora, ¿verdad? Sí. Débora ya traduce en la escuela. Cuando llega algún niño o una niña, pues, ¿verdad? Vienen muchos a veces en otros países y van a la escuela y no entienden inglés. Van y buscan a Débora para que traduzca. Y eso es bueno porque no se escucha, dice. ¿Por qué no se escucha? A ver, ponle volumen ahí al tuyo. ¿Sí se escucha? Sí se escucha. La escuela no entiende. ¡Ay, sí se escucha! ¡Súbele volumen! ¡Súbele volumen! Dice, Débora es latina americana. Dice, ok, ok, ok. Déborita, muy buen español. ¡Felicidades! Ahí está, Débora, muy bien. Mi hijo aprendió a leer en la Biblia también, dice. Eso es muy bueno, mi gente. Inculquemos eso a nuestros hijos. La lectura y que lean bien español y en inglés. Sí, lo que nos falta a nosotros es enseñarle ahí a Débora. Entiende algunas palabras. Ya entiende algunas palabras. Tendría que sentarme. Lo más importante que he aprendido en dialecto es ¡Ay, invejel! ¡Ay, invejel! ¡Ay, invejeles! ¡Ay, invejeles! Tengo hambre en Chuj. Sí. Bueno, mi gente, nosotros nos vamos despidiendo. Bueno, nos vamos despidiendo de ustedes. Está súper porque mis hijas solo quieren hablar inglés, dice. ¡Wow! Aquí anda Rebequita. ¿Quieres decir algo, Rebeca? ¿No? Hoy no estás con ganas de decir nada. ¿Qué buscas? Tijeras, tijeras, tijeras. Tijeras. Enséñales dialecto, dice que me encanta escuchar. Es verdad. O si hay algo que no saben de nosotros es que mi esposo habla uno diferente y yo hablo otro. Ajá. O sea, los dos hablamos chuj. Te están mandando. Los dos hablamos chuj, pero de diferentes pueblos. Entonces, entendemos como el 60%, ¿no? De los dos. O sea, no, no. Entendemos casi una gran parte, pero no es lo mismo, ¿no? ¿Cómo dices frijol en tu dialecto? Tut. ¿Ah? Tut. Ah, pues igual, tut. Ajá. ¿Tortilla? Bail. Bueno, también hay sin bail. Ah, pero tú dices hay sin bail. Hay sin bail. No le decimos bail. Bueno, también, pues, lo que pasa que... ¿Tengo sueño? Hay en baya. Hay en baya. Ajá. Yo creo que es igual hay en baya. Scott in baya. Es lo mismo. Scott in baya. ¿Qué estás haciendo? Taza bo. Taza gule. Ah, ahí sí, está diferente. Ahí ya cambié. Está diferente. Sí, claro. A ver, ¿qué dijiste? ¿Qué otra palabra? Ayúdame. Hay muchas. Es que no nos ayudan a mí. ¿Qué vas a comer? Taz hacusho. Ah. Taz hacusho, sí. Tazo la chía. ¿Sí? Decimos nosotros. Sí, ahí cambia. Sí. Hay muchas partes que... Hay mucho, digamos, que cambia y, pues, en casa hablamos español. Sí. Solo español. Entonces, eso es lo que más han aprendido nuestras hijas. Se confundirían mucho, ¿no? Sí, porque ya serían tres idiomas, pero, claro, no lo descartamos. Definitivamente sería bueno que lo aprendan. Incluso tenemos Biblia en dialecto, ¿no? Y sí, yo tengo una Biblia en dialecto. Entonces, yo creo que eso podría ser una gran ayuda, que ellos lean la Biblia en dialecto para ir aprendiendo. Amor, digan, please, dice. ¿Cómo se dice amor en tu dialecto? Cham cojolal. Cham cojolal. Entonces, si tú enamoras a alguien, tú dices, hay un cham cojolal. Sería eso, pero se oye bien raro. Sí, hay, se oye bien raro. Hay un cham cojolal. Nosotros diríamos, hay un gana. No sé. Más raro todavía. Háganos una pregunta, mi gente. ¿Qué quieren que digamos en Chuf? Y lo vamos a decir aquí. Dice, eso lo entendí, dice yo, de que tiene sueño. Si se escucha bien, dice. Bueno, háganos una pregunta. ¿Qué quieren que digamos en Chuf? Para que vean la diferencia de cómo yo lo digo y de cómo mi esposo lo dice. Vamos a ver aquí sus comentarios. Vamos a estar bien atentos. Otro está preguntando por el te amo. ¿Por el te amo? ¿Cómo dices tú te amo? Pues es lo que dije. Hay un cham cojolal, hay un cham cojolal, hay un cham cojol. Porque pues cuando es para Dios, pues igual es cham cojol. ¿Es igual para Dios y como para alguien, para una mujer? Pues es amor, es como en español, ¿no? A Dios le dices te amo y a una persona le dices te amo. Sí, ¿verdad? Pues sí. No más que a Dios te amo divinamente. Eso se llama amor, hágate. Dice, ¿cómo se dice Dios te bendiga? Ay, sí, ya la pusieron difícil. Ay, sí, ya colgaste. Sí, sí. No, ese no, no lo sé. Dios te bendiga. Bendición. Tal vez, vach cola. Acá, svach cola, el que mande Dios a Eva. ¿Cuál fue la pregunta? Que Dios te bendiga. Sí, yo creo que es vach cola, ¿no? O que svach cola, el que mande Dios a Eva. No, ¿cómo dirías tú? En mi dialecto, bueno, eso imagino, si de repente hay algún paisano mío que lo sepa mejor, lo puede poner ahí también para corregirnos, pero me imagino que es, ay, ¿cómo es? Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Acá, svach cola, el que mande Dios a Eva. Eso sería, regularmente eso no se usa en dialecto, digamos, casi nunca le dices a una persona Dios te bendiga. Deberíamos de usar eso. Claro, pero pues a lo mejor nuestros ancestros lo usaban, pero... No, yo nunca escuchaba que le dijera al otro Dios te bendiga. No, pues no, pero por eso digo que no es algo que se usa seguido. Por eso venimos faltos de amor. Pero si fuera, pues sería así, acá, svach cola, el que mande Dios a Eva. O sea, cualquier paisano mío ahí me corre. ¿Chachboche dice que te quiero? No, eso es en Canjobal. Eso es en Canjobal, Chachboche. Ah, pues sí, mira, eso es en Canjobal. Ajá, sí, eso es Canjobal. Sí, claro. Hay otra pregunta que hicieron aquí. Ah, en Guatemala dice. Sin Chamcozle en Guatemala. Sin Chamcozle. Y yo diría hay en Chamcozle en Guatemala. Hay en Chamcozle. ¿Y tú dices? Sí, a ver, ¿cómo? Hay en Chamcozle. Sin Chamcozle Guatemala. Sin Chamcozle y yo. Hay en Chamcozle. Pues también, también hay en Chamcozle. Hay en Chamcozle a Guatemala, algo así. ¿Cómo dice? ¿Cómo estás? Quimandios, siach, suach, 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 suach. Ah, ese es tu paisano. Ah, ¿quién es ese? Ese es tu paisano. A ver, deja, a ver, deja. Mariflor. ¿Quién es Mariflor? Hola, hermana. Tú preguntamos quién es Mariflor. Yo no sé quién es. Espérate. Quimandios, siach, suach, 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 suach. Ah, bueno. Entonces, ahí está. Es así. Quimandios, siach, suach, 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 suach. Bueno, así dicen que es. ¿Cómo se dice dónde estás? ¿En mi dialecto? Ajá. Achtil hay cheque. ¿Otra vez? Bueno, yo creo que se puede decir de dos maneras. Achtil hay cheque o Achtil hay hache. Nosotros decimos Achtil hay hache. Pues depende. Achtil hay hache. Dios. Verito, selecto. Hay palabras con inglés. Ah, mira, José. Cierto, dice. Hay ciertas palabras que se parecen al inglés. ¿Cómo se dice? Muchas gracias. Ah, nosotros decimos Ijo al Dios. Ah, igual. Ijo al Dios. Ajá. Ijo al Dios. Canten en dialecto. Ay, sí. ¿Quieren que cantemos? ¿Cómo se dice? Denme un beso. No. Ay, que denme un beso. Ustedes ya andan bien enamorados, ¿verdad? Eso hasta febrero. Aguanten. Sí. Espera, te dice. Sí, dice Caprecio. Timoteo. I'm Pishin. ¿Cómo es? I'm Pishin. I'm Pishin. O ese es también canjobal, ¿no? I'm Pishin. ¿Cómo dijo? ¿Dónde está? Sí, porque los de Varías hablan un canjobal diferente. Los de Soloma, los de Santa. No sé, sí. Ahí. Ajá. ¿Y ustedes hablan inglés? Dicen. Oyes. Oyes. A ver, pregúntame algo en inglés y Débora que está aquí que nos corrija. A ver. ¿Cómo se dice que sí soy? Quiero escucharlo. No, ¿qué pasa? No, los que están preguntando cosas malas, bloquealos. Ah, no, tú no puedes bloquear, solo yo puedo bloquear. Porque aquí tengo la... ¿Acaso no se dice? La... 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 Se supone... Se supone... ¿Quién es este? Dios te bendiga. Dios te bendiga. No lo recuerdo. Bendiciones a Dios. Dice que si los nombres de las personas es lo mismo o no. Algunos cambian. Por ejemplo, Juana, en mi dialecto es Shuvan. ¿Y en el tuyo? Ah... Juan. ¿Cómo? Juan. Juan. Shuna. Ah. Shuna. Shuna. Y nosotros es Shuvan. Ajá, sí, sí. Hay algunos que cambian. ¿Que de dónde eres? Porque creo que algunos no saben de dónde eres. ¿Yo? ¿De dónde soy? ¿Soy de Guatemala? Soy de San Mateo, Ishtatán. Ah, ok. Vamos a hacer esta prueba, pues, aquí ya que está de hora para que nos corrija. Adi, yo no... Yo hablo un poquito de inglés, ¿verdad, mamá? No mucho. Sí. Yo entiendo más inglés que de lo que hablo. Pero mi esposo sí habla bastante inglés. Ajá. Los nombres... Sí, ya, ya, ya más eso, ya preguntó. Ya, ya vi eso. Como si sea muy bonita familia. ¿Cómo se dice bonita familia? Híjole, bonita, ¿cómo se dice en Shuv? Como a mí nadie me dijo bonita en Shuv, no sé cómo se dice. No, 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 pero dice bonita familia. Pero es lo mismo, bonita. La palabra bonita. ¿Cómo se dice en Shuv? ¿Cómo dirías, digamos, si llegamos en una casa y es una familia linda, muy bonita? ¿Cómo le dirías si fueran tus paisanos? Híjole. Diría... Es que, ¿sabes que hay muchas cosas que en dialecto no lo decíamos porque no era parte de nuestro lenguaje? Sí, pues, sí, es cierto. O sea, casi era... O sea, no, es que yo nunca recuerdo haberle dicho eso a alguien o que alguien nos dijera a nosotros, qué bonita tu familia. Eran maltratos, insultos. No es cierto. Yo creo que sí, es como lo mismo, es lo mismo, no creo. O sea... ¿Cómo dirías tú? Cabach y el jefamilia. Cabach y el jefamilia. No, no va. Qué bonita familia. Cabach y el jefamilia. Cabach y el jefamilia. Como que se llevan bien, ¿no? Ah, no, sí. Cabach y el jefamilia. Cabach y el jefamilia. Cabach y el jefamilia, algo así. De verdad, yo un día me puse a pensar en eso. Si yo me tocara enseñar así en mi idioma. Porque en español nos expresamos tan bonito. En español tú puedes decirle a alguien, wow, qué talento. Por ejemplo, así cosas... Yo, mi amigo Nelson. Ahí está Nelson, vos. Un abrazote, mi brother. Quédate ahí sentadito porque estamos enseñando Chu. Para que aprendas a hablar Chu. Sí, hay muchas palabras que no lo decíamos porque no era, de verdad. No era parte de nuestro... Como por ejemplo, te admiro. Yo no recuerdo que alguien me dijera. No recuerdo que alguien me dijera te admiro. En Chu, de verdad. Es que no somos tan expresivos. No sé si hay paisanos míos aquí en este momento que están mirando. Bueno, en mi época, ya verá. Ahorita no sé cómo estén los tiempos. Pero la gente era muy poco expresiva. O sea, solo decían cosas como... Como vamos a trabajar, vamos a comer, vamos a dormir. Cosas así, pero no te halagaban por ciertas cosas. Entonces hay palabras que en verdad quizás yo no... No hay mucho. Sí, no, no, no. Además, en la época de mis hermanos, arrastraban a las muchachas. O sea, las robaban. Las robaban. Como en los tiempos de las cavernas. Sí, nada de que si tú me quieres, no, vámonos. Si el chico se enamoró, la arrastraban entre un montón. Ay, Dios santo. Lo bueno que ya no me tocó una muy buena arrastrada. ¿Y tu esposa de dónde es? Dice, yo soy de San Sebastián, Coatangue, Huetenango, Guatemala. Mala. Dice que es la primera vez que nos mira. Sheny López. Hola. Y bueno, ya dijo mi esposo de dónde es. Pero mira los comentarios, pues. La chica Hernández. Bueno, te quiero mucho. Dice, gracias. ¿Está diciendo o quiere que digamos eso en Chu? ¿Tú aprendiste español en tu país? Aquí, a mí, yo no. Yo aprendí español aquí en Estados Unidos. ¿Tú sí ya sabías hablar español? Sí, aprendí, comencé a... ¿A los cuántos años empezaste a aprender español tú? A los cinco. A los cinco años. Porque a los cinco años, pues, llegamos a vivir en Huevo. Entonces, aparte de ahí, pues, los dos, dialecto y español. Como estas. Sí, pues, español e inglés. Entonces, pues, yo creo que hablo bien mi dialecto, creo. Sí, hablas muy bien. Todo el tiempo hablo con mi hermana en dialecto y en español, pues, acá. Así que... Sí. Es una bendición. Él aprendió a una edad más temprana que yo. Yo aprendí... ¿Con los quince? Fui hasta cuando fui en el colegio. Ahí era puro español. Vieras cómo yo, cómo sufrí ahí. Todos hablaban español y yo, nada. Dice que sí fue difícil. Bueno, es lo que estás contestando. Sí, es difícil. Es difícil. Este... Por eso yo confundía mucho diente con uñas. O sea, aquí decía dientes, aquí decía uñas. Sí, es cierto. Y cejas y pestañas. Y todavía a veces la pienso. Cuando voy a decir, vamos a hacer este... Siempre esto lo asimilo con la luna. La luna que está curviada y esto que está curviada, digo, ok. Ceja. Luna. Por ejemplo, fuego y juego lo confundía mucho. Fuego es lo que te quema, ¿no? Fuego. Fuego es, pues, jugar, ¿verdad? Entonces, sí. Un poco complicado, pero sí se pudo, mi gente. Ya me entienden, ¿verdad? Te mandó saludos uno de Yahuá, algo así. De Yahuá. ¡Uy! Co-vecino, co-vata, cantón, yahuá, está ahí en familia, está ahí en imán. Todos los días te veo, Josefa López. Gracias. ¿A qué edad llegaste a Estados Unidos? Llegué a los 17 añitos en Estados Unidos. Sí, bien inocente yo. Qué malabanza. ¿Cómo nos conoces? Que si nos conocimos en Guate o acá. Aquí nos conocimos. Nos conocimos acá en el estado de Tennessee. Ajá. Vamos a contar nuestra historia de cómo nos conocimos. Yo sé que quieren que lo contamos a este, pero eso va a ser otro video. Estuvo bien chistoso. Ni amigos éramos, ni nos hablábamos. En Paraguay hablamos en dialecto en guanar, guaraní. Dice, oh, yo no sabía que ahí había dialecto también. Guau. Gracias por hacerme reír, dice López. Bueno, ya cumplí mi objetivo. Sí, sí, mi papá se llama Shumpilcom. Sí, dice, alguien puso, y solo puso eso. Shumpilcom, ajá. Ajá, Mateo Pérez. La edad de Débora, sí, cabal. Saludos, es de la tierra de la sal negra. Dice, saludos, paisano. Saluditos, saluditos. ¿Y cómo se comunicaban? Pues, yo creo es como el inglés ahorita. Yo hablo un poco de inglés, pero entiendo más. Me imagino que se refieren a nosotros. En español. Oh, sí, sí, en español. Cuando nos conocimos desde ahí en español, igual ahorita, pues siempre en español. Sabes que por no saber hablar español, o por no entender español, yo pasé muchas cosas vergonzosas. El chavo es tu novio, dice. Sí, sí. Mira, que estoy diciendo algo importantísimo. Sí, sí, sí. Yo pasé cosas muy vergonzosas. Yo me acuerdo. ¿Mi gente están preparados? ¿Están listos para escuchar? Acomódese. Débora trae la servieta. Acomódese. ¿Qué les voy a contar? No, no, no. Lo que va a pasar es que ya se va a apagar este teléfono. Ya me dijo que ya no tiene carga. Híjole. No, pues entonces acelérate, acelérate. Acelérate, te, te. ¿Y cómo así? Algo así. Sí, bueno, yo recuerdo que una de mis maestras creo que estaba en tercer grado, tercero, cuarto grado por ahí. Pues cada tarde ponía, después de la escuela, ponían a dos niñas a trapear o a limpiar, pues. Y yo me acuerdo que me tocó. Yo, yo trapeando, ¿verdad? Y la maestra me dijo, este, lávalo y lo exprimes. Yo no entendía la palabra exprimir. Yo seguía trapeando. Y ella me decía otra vez. Yo me hacía la loca como que seguía trapeando. Yo creo hasta la tercera vez que ella me dijo exprimir, yo como que dije, no, o sea, no entendía la palabra exprimir. Me tomé bien feo. Y ella, entonces, agarró el trapeador y lo hizo así. Dije, ah, lo que ella quiere es que yo le haga así, pues, exprimirlo. Pero no le entendí yo esa palabra. Algo tan sencillo, no lo sabía. Busquen el cargador. Sí, busquen el cargador. Busquen el cargador. Mamita, creo que allá en el estante tengo... Sí, por ahí tenemos... Sí, dale, nomás te iba a decir eso. Imagínate, a ti te costaba, pero creo... Estás hablando de tu maestra, ¿eh? Sí, sí, sí. Me imagino que también para ellos, como profesores, los que son enviados a los pueblos, a las aldeas, también ellos batallaban porque los niños de ahí no comprendían. Yo me acuerdo que mi profesor siempre nos contaba eso. Y de paso, yo no creo que vea, pero mi profesor es... En caso de que te vean, nunca sabes. Claro, mi profesor Rolando González Castañeda, creo que se llamaba, de Huehuetenango. Él nos contaba mucho de que a él fue enviado a Todos Santos. Y dice él, para comenzar a dar una clase de alguna materia, primero tenía que lograr que aprendieran español. Entonces dice que él agarraba las ventanas y decía, ventana. Y todos los niños, ventana. La puerta, puerta. Entonces, para que ellos comenzaran a aprender las palabras y después entonces ya podía él impartir su clase. Entonces me imagino que era un reto. Era difícil para ambos, para ellos y para nosotros. ¿Sabes qué me pasó en otra ocasión? Mi mamá era bien generosa. Siempre que era cosecha de elote, siempre acostumbraba a mandarnos para llevarle a nuestros maestros o whisky o lo que cosechaban, pues siempre nos daban. Y yo me acuerdo que en una ocasión mi mamá cosió unos elotes. De hecho, bueno, le voy a regresar un poquito atrás. La maestra que donde no supe cómo era la palabra exprimir el trapeador, ella es mi amiga en Facebook. O sea, conéctalo, mi amor. Sí, ahora, ella es la maestra Sonia. No sé, dijeras tú a ver si va a mirar este video, pero le mando saluditos. Ella era la esposa del maestro Axel. O por si algunos por ahí van a ver, de hecho, Axel ya murió. Solo está ella. Pero en otra ocasión... Hay una selección abajo de mi escritorio. Entonces, mi mamá me mandó elote y me dijo, llévale a tu maestra. Y le llevé a mi maestra elote. Entonces, mi maestra me dijo... Me dio dinero, creo 50 centavos. 50, no me acuerdo, un quetzal. Me dijo, ve a comprar limón. Oh, my God. Mira que yo recuerdo esto y era no sé qué cosa. Según yo fui a comprar limón y en el camino se me olvidó. ¿Qué me mandó maestra? Limón. Dije, ¿qué es limón? Este, llegué en el mercado y yo pedí manzanas. Creo que llevé manzanas. No, duraznos. No me acuerdo qué llevé. Y cuando llegué con eso en la escuela, dice la maestra, cómetelo. Lo terminé comiendo eso. No, no. O sea, eso es terrible. Para ellos y para nosotros también. Y la maestra de mi primavero se llama Lancha. Hoy sí, con Lancha. O la esperanza. Yo estuve con ella en castanización, que le llamaba. ¿Tú escuchaste eso? Castanización le decía. Era como tipo párvulos, ¿no? Sí, era el primerito donde tú entrabas. Era con la maestra Lancha Cabal. Esa señora todavía la recuerdo. Se quemó su casa de ella. De esa maestra. Ella era ladina. No sé por qué estaba allí en mi pueblo. A ella le tocaba lo más difícil porque le tenía que enseñar a los niños desde, pues sí, desde el principio. Gracias, Débora. Ya llegó nuestro cargador. A ver, a ver, a ver, a ver si va a dar. ¿Sí va a dar? Sí, está dando, está dando. Ya está la luz. Oh, con eso se dice que ya está. Yo creo. Yo creo que ya está. Si se apaga, pues. Si se apaga, mi gente, vamos a compartirlo para la próxima. Castanización, eso era, mi gente. Oh, sí está. Sí. A ella le costó duro con nosotros. Así que esto de hablar dialecto, de hablar así nuestros idiomas, ha sido difícil desde un principio. Hay gente que se burla de nosotros. Por ejemplo, a mí luego me dicen India. Me dicen India. Y gente, pero está India. Hablas bien raro. Pues, ¿qué quieren? No, hombre, yo ya me doy por victoriosa porque pues ya me expreso bien en español. Claro, claro. Ya hablo, pues, muchísimo. Hay algunos que llegaron el mismo año que yo y todavía no lo hablan bastante bien. No lo desarrollen, claro. No lo desarrollen. Para mí yo ya me siento. Por favor, denme mi medalla. Mándenme mi medalla, mi copa, mi gente. ¿Qué más? ¿Otra preguntita o nos vamos? Una preguntita más y nos vamos. Alguien me está mandando allí sus corazoncitos. Muchas gracias, Josefina. ¿Y tú les dices bendiciones, Berito? ¿A quién? Yo siempre le digo bendiciones a todos. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ahí veo que se están riendo de mí. ¿Por qué será? Se están riendo contigo. ¿O se están riendo conmigo? Bueno, es mejor decir conmigo que de mí. Bueno, alguien, este, ¿cuánto iban de casado, dice? Dieciocho, ¿no? Bueno, cumplimos diecisiete en agosto. Dieciocho. Esas son preguntas que luego les voy a contar. ¿Y a los que te dicen india? Ah, ¿qué les digo a los que me dicen india? Nada. Pues no saben. O sea, si ellos saben de dónde viene uno y a dónde estamos, pues... Pues no creo que les importe. Alguien pidió un consejo que se está separando. Entonces, yo creo no podemos ayudar mucho porque no conocemos la situación. Sí. O sea, tendríamos que saber, digamos, este, un poco acerca de la situación para poder... Escuchar a los dos. Exacto, y de repente, pues, ayudar en algo, pero bueno, sorry, tendría que ser por inbox o algo, ¿no? Es verdad. Dice, alguien dijo, cuéntame, cuéntame, orgullosa, porque se de... porque se defiende... Te defiendes, sí, cuando te dicen india. Le apuesto que esas personas ni papa dicen. ¿Entendiste esa respuesta? Sí, están hablándole a las otras personas. Ya me reí de los limones. Suena como ridículo, pero eso fue lo que pasó conmigo. No le llevé limón. Porque ella, pues, con los elotes ella pensaba echarle limón, pero no le llevé limón. Yo creo que sí le llevé durazno. Durazno o manzana, una de las dos cosas le llevé. Mira que quiere saber por qué viajé a Estados Unidos. Bedito, me gustaría llamarles para un consejo. Por allá nos escribe en privado, mamita. India representa la cultura, dignifica tu raza y representa la cultura, el mundo. Virtió India trilingüe. Definitivamente. ¿A ti algún día alguien se burló de ti por eso? Claro, en la escuela. ¿Supliste del bullying que dicen? Sí, cómo no. O sea, siempre que, como era niño, también molestaba, me imagino, ¿no? Sí, pues. Creo que en primero, segundo, bueno, casi en todos los grados. Entonces, cuando uno molestaba o era, o a uno no le agradaba a alguien, lo primero que le decían a uno que uno era un indio. Indio, sí. Porque era como que ellos sabían que ahí le pegaban duro a uno. Sí. Porque pues también sabían que uno era indígena, aunque realmente, como están diciendo aquí ahorita, la palabra correcta es indígena, no indio. Indio es como... Son los hindús, no, son los de la India. Oh, ya. Pero nosotros somos indígenas. No, pero las personas que dicen indio, como que lo dicen así, como que eres una basura, pues, ¿me entiendes? Es como... Pues es su modo de querer ofender, pero pues bueno, cuando uno es niño, pues a veces le ofende, va, o uno se siente mal, pero ya de grande, pues a uno no le afecta ese tipo de cosas porque creo que realmente tenemos mucha más ventaja el hecho de hablar nuestro propio dialecto o idioma, como le llaman ahora, y hablar español, incluso la posibilidad tal vez de hablar un poquito más de algún otro idioma. Entonces, eso nos abre más puertas de poder comunicarnos con mucha más gente y creo que eso está muy bien. Y solamente tener un idioma, no digo que esté malo, si tú no tienes la posibilidad, ok, está bien. Pero lamentablemente para los que pues tratan de ofender o hacer de menos a la cultura indígena, pues, están mal. Pero ya me he dado cuenta que para estos tiempos, gracias a Dios, poco a poquito como que se ha ido aceptando bastante y de hecho mucha gente ya reconoce que es la riqueza de Guatemala, en cierta manera, todo lo que tiene que ver con nuestra cultura indígena. Así que, bueno. Pero sabes que de ahí sacamos una lección. En este tiempo creemos que no pasa, sigue pasando, ¿sabes? Sí. Así le pasan a los niños hispanos en las escuelas americanas, porque son hispanos. Pero ahí hay un problema de los dos lados. Un problema, por ejemplo, a nosotros nunca nos dijeron, aunque les digan indígenas, indios, que, o sea, no nos dijeron como tenemos valor por dentro, ¿verdad? Nuestros papás y también los hijos de los que no hablan ningún dialecto. ¿Cómo le decimos los, en Chile decimos, los ladinos, los ladinos, por ejemplo, los ladinos deben de enseñarle a sus hijos que si llega un indígena en la escuela, que este ladino no se burle del indígena, porque estos vienen de las dos casas, digamos, de las dos familias, de la familia del ladino que se burla del indígena y de los papás del indígena que también le enseña a sus hijos, aunque le digan, hay indígena, hay indio, eres, que no se sienta mal por eso, ¿por qué? Porque eso es su sangre, sus raíces, debe sentirse orgulloso. Entonces, el problema que yo puedo ver en este lado es de los dos lados. Y los niños, lamentablemente, esto lo aprenden en casa. O sea, si los ladinos se burlan de los indígenas, los papás ladinos, bueno, así le decimos en Guate, ladinos le decimos a los que no hablan dialecto, ¿verdad? Si ellos se burlan de los indígenas, sus hijos lo van a hacer también. Pero si sus papás respetan a los indígenas, yo sé que los niños aprenden eso. Y así mismito, mi gente, en el 2022 pasa en las escuelas, porque lo hemos oído, porque lo hemos visto. Los niños hispanos que van aquí en la escuela, muchos americanos se burlan de ellos. ¿Por qué? Por el simple hecho de ser hispanos, aunque sean nacidos aquí. O sea, porque son chaparritos, porque son de color, ¿cómo le dimos nuestro color ahí? ¿Tú has visto eso en la escuela? Sí. Y, ¿verdad? Pero nosotros le hemos enseñado, por ejemplo, a nuestras chiquillas. Le digo, no importa lo que te digan, no es importante lo que ellas dicen. Lo más importante es lo que Dios dice, que tú eres hija de Dios. Y lo que dicen los papás. Y los papás también, ahí es donde nosotros tenemos que levantar y decir, tú eres una guerrera, tú traes valor por dentro, tú tienes un propósito por dentro, no te dejes apachurrar, no te dejes que esas personas, ¿verdad?, te hagan sentir menos. Porque eso es nuestra responsabilidad de decirle a ellos también. Sí, claro, reforzar su identidad, más que nada. Sí, su identidad, es verdad. Ay, ya, 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 hasta me enojé, mi gente. Porque eso pasa aquí. Claro. Mucha gente viene en nuestros países y no hablan inglés. Llegan y entran en las escuelas y se burlan de ellos. Porque no hablan el inglés. ¿Y dónde viene este mal? ¿De los niños? Tú puedes creer que de un niño chiquito, de seis años, ya se burla de otro niño. ¿Crees que ese niño nació así burlándose? No. Él seguramente ha visto que sus papás se burlan de otro, por eso él se burla. Y esto es un gran error que a veces uno como papá comete. Por eso, cuando uno está en la mesa, cuando uno está cenando, cuidado, no hable mal de otra gente porque su hijo va a hacer lo mismo. Cuidado, no esté maldiciendo en la mesa porque sus hijos van a andar maldiciendo también. Cuidado, mucho cuidado con lo que usted dice cuando usted está en la mesa. No importa, cuando usted esté en el carro, recuérdese, tal vez usted no tiene conectado una cámara, pero tiene hijos con unos oídos, mire, finitos, finitos, que todos lo van a agarrar. No como dijo un niño, ¿verdad? Dice que cuando miró al pastor lo miraba así. Dice que le dijo al pastor, mi hijo, ¿qué pasó? Es que mi mamá dice que usted tiene doble cara y estoy buscando dónde está la otra. Está grueso, claro. Está gruesisísimo eso, mi gente. Está gruesisísimo, así que como dijo un pastor que ya murió, ¿verdad? Que Dios nos ayude a todos, que Dios nos libre. A veces a uno se le zafan los cables, como dicen por ahí, tengamos mucho cuidado. Que en esta época sigue pasando eso, se siguen burlando. Se burlan puede ser porque son hispanos, o se burlan porque no tienen la misma religión que tú, o se burlan porque no creen lo mismo que tú. De alguna manera van a ver las burlas, o se burlan porque los que tienen dinero, los niños riquillos, ¿verdad? Hoy tal vez puro zapato de marca, ropa de marca. Y cuando miran otro que anda ropa barata, y los ricos se burlan de los pobres. O sea, esto va a pasar por religión, por raza, por color, por idioma, por muchas razones puede haber este tipo de, ¿cómo se diría? De bullying, pues. Ese tipo de bullying. Pero, bueno, es decir, ¿cómo cambiaremos al mundo? No podemos cambiar al mundo. Lo podemos cambiar de adentro para afuera, como lo que estabas mencionando. O sea, nosotros hagamos bien nuestro trabajo de afirmar la identidad de nuestros hijos, de enseñarles de que, pues, el mundo de afuera no determina quiénes son, sino, primero, Dios es el que ya declaró propósitos sobre ellos, porque si no, no hubieran nacido. Segundo, la opinión de los padres es muy importante. Acabas de decir algo muy importante tú. Cuidado con cómo los tratamos, cómo les hablamos. Tenemos que hacerlos, bueno, no ir a los extremos, ¿verdad? No vamos a hacerles pensar que son los intocables, los reyes o los príncipes de la casa. No, son nuestros bellos hijos. Hay que amarlos, hay que corregirlos y hay que enseñarles que allá afuera van a vivir de todo. Va a haber gente que los va a querer, va a haber gente que los va a querer hacer de menos, pero que esa gente no determina quiénes son ellos. La identidad de ellos la afirmamos nosotros. Entonces, lo que nosotros opinamos es más importante que lo que otros les digan. Así hemos educado nosotros a nuestras hijas. Les decimos, mira, no es importante lo que te diga alguien allá afuera, porque si te está diciendo que tú eres muy pequeño o que tú eres morenita, o que si tú eres, no sé, lo que les puedan decir. Es más importante lo que te digamos aquí. Nosotros te amamos. Nosotros tú eres especial. Eres algo importante. Entonces, nosotros al hacer eso, ellos, su identidad de ellos está firme. Entonces, pueden decir lo que digan, pues, no les va a afectar, digamos, mucho. Así que, si se puede hacer algo, de adentro para afuera. Sí. Y aquí mira cuánta gente tenemos conectada y cuántas personas van a mirar este video más adelante. Así que, echémosles ganas, mi gente, en nuestras casas. Sobre todo, con esa palabra de verdad. Uy, sonó hasta muy fuerte en mi corazón. Mucho cuidado lo que usted está hablando en su casa. Se lo repito porque esto es muy importante. Mucho cuidado cuando anda en el carro. Mucho cuidado cuando usted anda en un restaurante y mira a otras familias. Déjelos que coman como quieran comer. Cada quien. Porque los hijos luego eso lo miran y luego empiezan a... Hay niños que ya, chiquitos, ya andan ahí criticando, ¿verdad? Por favor, mi gente. Y sobre todo, cuidar sus pensamientos, no del todo, ¿verdad? Sus palabras. No podemos, pues, andar detrás de ellos. Pero que no sea por nuestra culpa, ¿verdad? Por andar nosotros, los papás maldiciendo, nuestros hijos también empiecen a maldecir. Que no sea por nuestra culpa. Porque eso sí es terrible. Porque somos el modelo number one. El modelo número uno para ellos. Y si nosotros decimos, ¿verdad? Que nuestro modelo es nuestro papá, Dios, tenemos que... ¿Verdad? Cuidado, cuidado, ¿ok? Bueno, mi gente, nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Yo dije, un ratito nada más. Como siempre. Un ratito para mí es una hora. Ahora, ¿se imagina? Si yo digo, vamos a estar un buen rato. Vamos a echar unas tres horas en el en vivo. Nos vemos mañana, mi gente, si Dios nos permite. Cuídese. ¿Quieres decir algo más antes de irnos? No, que Dios los bendiga a todos. Y que estén muy bien. Fue un gusto haber compartido con ustedes unos minutos, voy a decir. Yo también no sé cuánto llevamos. Pero pues siempre es una bendición, es un gusto, ¿no? Siempre tenemos la oportunidad. Pero ahorita que la tenemos, pues, gracias por su muy fina atención. Y ojalá lo que compartimos, pues, pueda ayudarles en algo. Y pueda motivarlos, por lo menos, para comenzar a trabajar fuertemente con sus bellos hijos, que son ya el presente y el futuro también. Así es. Bueno. Bye. ¿Quieres decir algo, Débora? No. Bye. 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 Bye.